Y dándole la gracia a este pueblo que todos los años ha dado ese apoyo, año tras año. Con Dios delante, le seguiremos dando mucho más y siempre sirviéndole 100% para que todos se sientan agradecidos de este colmado. Por el comportamiento de ellos, hemos podido estar donde estamos. Muchas gracias. Y deseándoles feliz navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.